Hoy felicitamos una vez más a don José Luis Yagüe, decano de los periodistas, y que todos los reconocimientos que se le den son poco por su labor, y bueno, tantas personas tan interesantes que hemos conocido a través suya, y yo me alegro mucho de este homenaje, porque soy la primera en llegar a esta Academia Gastronómica que hace años que se fundó, y que cada miércoles tienen su reunión semanal, y hoy se dan cita a alcaldes, teniente alcalde, que han venido también con este homenaje. Enhorabuena. Muchas gracias, Elena. Aquí estamos, efectivamente, una noche importante para mí, porque, mira, he recibido a estos amigos que son el alcalde, vienen de Aragón, de mi tierra donde yo nací, vienen a traerme el pergamino con el título de hijo adoptivo, y entonces eso me ha dado una alegría tremenda, porque tú sabes que no tengo reconocimiento, dice que nadie es profeta en su tierra, ya lo sé, pero bueno, algo es algo, a lo mejor esto es el motivo de arranque, porque ya voy para 83 años, y bueno, ya sabes que esto también pesa, pero bueno, pero aquí seguimos trabajando y luchando. Bueno, ¿qué tal si presentamos a los alcaldes de tierra? Muy bien, muy bien. Y nos saludamos también. Pues aquí tenemos al teniente alcalde de Estepona, que ha venido en representación del alcalde, de José María García Urbano. Y bueno, pues agradeceros la invitación que nos habéis hecho. Aquí estábamos con el alcalde, también hablando, y creo que vamos a pasar hoy una velada muy agradable, y seguro que nos llevamos muchas cosas positivas. Muy bien, ahí está el alcalde de Villafeliche, que ha tenido el gran detalle de reunir a la Corporación Municipal y acordar el título de hijo adoptivo, que tuvo mucha resonancia, porque se publicó en Aragón, en el Heraldo Aragón y en todos los periódicos, y fue para mí muy entrañable y muy bonito. Sí, la verdad es que estamos aquí haciendo honor a este gran señor, que es don José Luis Yahweh Ormaz, porque es un aragonés que yo supe de él no hace mucho tiempo, pero luego viendo todo su historial y hablando con él, pues bueno, tenemos que estar aquí para hacerle entrega de ese título en el que va a ser hijo adoptivo de Villafeliche, que verdaderamente lo recibirá, este simplemente es el acuerdo plenario, lo recibirá el título el día 3 de agosto a las 7 de la tarde bajo un concierto en la iglesia municipal de Villafeliche. Allí estaremos. Y también le acompaña Miguel Ángel, que es el teniente alcalde delegado de Turismo. Creo que turísticamente tiene para los andaluces y sobre todo para la Costa del Sol, esa zona vuestra de Calatayú a Daroca, que es la que canta la copla de la Dolores, que es donde está la ribera del río Giloca, y todos los alicientes que tiene el monasterio de Piedra, Daroca con los corporales, Calatayú con sus grandes iglesias, con sus monumentos, las fiestas. De verdad que es interesante poder ir, aparte que vosotros tenéis en Villafeliche, cuéntanos. Bueno, pues nosotros, la verdad es que en Villafeliche, toda la zona de la comunidad de Calatayú es una zona muy rica en Mudéjar, ¿no? El Mudéjar es muy interesante, muy interesante el tipo de iglesias, de catedrales, tenemos una zona que no es muy conocida, y lo que intentamos es darla a conocer, pues, al exterior, ¿no? Y al hilo de nombramiento de José Luis, pues, a propuesta del alcalde, pues, mis compañeros, viendo el historial de José Luis, y encima siendo casi vecino nuestro, con su historial y su currículum, no dudamos en, por mayoría absoluta, que es importante el nombrar el hijo adoptivo. ¿Qué tenéis en Villafeliche? Yo lo sé, pero cuéntaselo a la Costa del Sol. Bueno, pues ahora lo que tenemos, ahora ya, desgraciadamente, tenemos pocas cosas, ¿no? Pero tenemos una historia importante, tenemos unas reales fábricas de pólvora, donde había más de 200 moldes de pólvora, tenemos una iglesia, que es una iglesia catedral de San Miguel, tenemos un monte Calvario, que es muy poco conocido en la zona, y bueno, hay muchas cosas a visitar, la cerámica es importante, que todavía nos queda un alfarero de más de 200 alfares que había, todo, piezas únicas, inigualables, es lo que se dice. La pólvora de Villafeliche jugó un papel importante en la guerra de la independencia, en los sitios de Zaragoza, cuando se disparó el cañón en el portillo de... Bueno, dice la historia que la pólvora de Villafeliche llegó a Zaragoza a través de un carretero, escondida, y a través de eso llega lo que es el famoso cañón de Agustina de Aragón, ¿no? Esa pólvora fue, los sitios de Zaragoza se defendieron con pólvora de Villafeliche. Incluso el Ayuntamiento de Zaragoza nos concedió en el 2008, fue la medalla de oro de la ciudad de Zaragoza. Muy bien, muy interesante. Y luego tenéis la fruta, tenéis el cordero, tenéis el ternasco, la gastronomía. O sea, efectivamente, sí, turísticamente tiene gancho, la academia quiere organizar un viaje con motivo del día 3 de agosto, vamos a ver que si vamos todos para allá, cogemos un vagón completo del AVE, porque claro, como el AVE para en Calatayú, aunque hay uno directo a Zaragoza desde Málaga, que ese no para en Calatayú, pero bueno, Calatayú es muy atractivo, ¿eh? Y luego esos asados de cordero, amigo mío, ¿eh? Y esas cerezas, y esos melocotones, y esas... porque claro, en agosto sí tenemos toda clase de fruta en el árbol, las manzanas reinetas, la verde doncella, las peras de agua, bueno, la arena de Roma, que esa es una pera que... sí, sí, pero que dura, que dura, ¿sabes Dios? Mese y meses. Luego tenemos la zona de balnearios, es una zona en la rama de Arahoja, la barra de Silo... Ah, bueno, también, es verdad, es verdad que tenemos ahí, que hay por lo menos 5 o 6 balnearios en 50 kilómetros a la redonda. En fin, muy interesante para una... y luego el vino, ¿eh? Hombre, la garnacha, ahí hay en Calatayú, no, en Calatayú, en un pueblo vecino vuestro, que hacen el Gracián, ese Bataza Gracián, es un vino de... El Miedes, Miedes de Arahoja, bueno, toda esa zona era la denominación de origen de Calatayú, se llama el vino, tiene denominación de origen, sobre todo con sus garnachas. Muy bien, pues muchas gracias, y Elena, que tú eres siempre el alma de la televisión y de todo. Gracias por dejarme carcer de periodista. Bueno, José Luis, cuéntanos cuántas personas han pasado por esta Academia Gastronómica en el recorrido que lleváis. Mira, la Academia Gastronómica se fundó por un grupo que había un juez muy conocido, en Marbella, secretario de juzgado, notario, médicos como Sánchez Canto, como el doctor Díaz Roca, y el presidente primero fue Camilo José Cela. En la época de Camilo José Cela se dieron unas grandes reuniones en la Academia. Luego la Academia ha hecho una labor muy importante de valoración de la cocina andaluza y de la cocina de alto nivel que se da en Marbella, como la de Santiago aquí presente, que tiene un nivel de mucha importancia. Y bueno, después también se nombró a Fraga y de Ibarne, que también apoyó mucho la Academia, y por la Academia han pasado todos los personajes. Pero hay aquí en la Academia personas que saben mucho de esto, como es el vicepresidente. Lamentablemente el presidente tiene un problema familiar grave, que es el doctor Sánchez Canto, y no puede estar presente. Pero bueno, bien, yo agradecer mucho que estén aquí, esta representación de Aragón, tan importante, que a mí me llena de satisfacción y de alegría. Y bueno, pues a ver si es verdad que el día 3 de agosto estamos allí un grupo importante, con Elena, con Pepe y con otros compañeros, y hacemos un tour, como dicen los ingleses, de tres, cuatro días, importante, porque la verdad es que merece la pena, porque se puede pasar un rato agradable. Se ha quedado quedado, ¿eh? Así que ya... Bueno, sí, 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 ya está, ya está, eso lo organizamos. Muchas gracias, de verdad. Ricardo Arrán también va a decir unas palabras para este día tan emotivo, para los que queremos todos a José Luis Yagüe, y bueno, también un profesional también del sector turístico, que trae tantísima gente en su hotel, en tantas representaciones de tantos países, y que, bueno, pues ha vivido también momentos mucho para recordar, a ver también que lo vemos en homenaje también, nos gustaría mucho, ver ese homenaje también reconocido, que se lo merece. No, hombre, es un orgullo el estar en este acto, además, para un personaje, una persona tan importante para Marbella, que ha hecho tanto por Marbella, y el reconocimiento que todo el mundo le está haciendo ahora mismo, pues le da también la fortaleza para seguir él tirando, como tira siempre. Bueno, ya se aproximan las Navidades, mucho trabajo también en el hotel preparando para esta fiesta. Bueno, vamos a empezar ya un poco la temporada de Navidades, yo creo que se presenta bien, está todo el mundo bastante contento, y bueno, así nos llueve un poco más, y conseguimos que esta sequía tan enorme que hemos tenido, empiece otra vez a Marbella a llenarse de verde, y tener unas Navidades fenomenales. Lo que sí vemos muchas veces en esta época, en los campos de gol, ahí de Villa Padierna, en los partidos también, muchos partidos solidarios, ¿no?, de gol también en esta época navideña. Sí, lo que procuramos es hacer el máximo de ayuda para este tipo de eventos, que yo creo que se lo merecen, y es un momento más oportuno para hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues seguimos aquí acompañando en este homenaje a don José Luis Yagüe, y por supuesto al señor Santiago Domínguez, que siempre todo, en todo está, ¿verdad? José Luis, una alegría en todos los actos importantes, de Marbella, solidario, con todas las causas, cortado en nuestro jamón, en su gastronomía, es que es... Santiago es una institución, no solamente en Marbella, a nivel gastronómico nacional, porque hay que recordar que durante 20 años organizó las jornadas gastronómicas, que eran a nivel nacional las figuras más importantes de la cocina de España y de Francia, y eso los trajo él a Marbella. Y bueno, él tiene una clientela que cuando viene de vacaciones, viene pensando, no en la playa ni nada, sino en Santiago, sino en acudir a Santiago a tomar un marisco como ese, o un jamón exquisito, y unas otras, y lo que tiene Santiago. Una maravilla. Santiago es un trozo de la historia de Marbella. Bueno, y lo bien que han tratado siempre los periodistas, que eso también es de agradecer. ¿Cómo se nota que es buen amigo, verdad? Todos te queremos mucho, Santiago. Gracias, Elena. Bueno, pues aquí seguimos, y un año más hemos tenido cerrado ahora, por cierto, para hacer una pequeña renovación, una limpieza a fondo, y ya estamos, mañana ya abrimos para todo el mundo. Y bueno, pues a seguir en la lucha, que es lo que me gusta a mí, ¿no? Porque, ¿qué haces uno encerrado en su casa, o dando vueltas por ahí como un tonto, no? Hay que estar haciendo lo que uno sabe, que es precisamente yo lo que conozco es la hostelería, y eso es lo que hago, ¿no? Bueno, yo pienso, yo soy un peón de la hostelería, como tanta buena gente que hay en Marbella. En Marbella hay unos grandes profesionales. Así que yo soy uno de sus peones, esto es lo que somos. Uno es único, uno es único, eres único, Santiago. Sí, efectivamente, es el número uno. Esas paredes llenas de historias, de fotos, con los personajes más importantes del mundo que han venido a Marbella, han pasado por Santiago, todos. Y todos han hecho elogios, y la alta cocina de Santiago ha contribuido muchísimo a mantener el nivel de calidad que Marbella necesita. Por supuesto, y como dice el refrán, ¿no? Algo tendrá el agua cuando la bendicen. En Santiago, algo tendrá su restaurante cuando todo el mundo habla de... No hay más que ver ese marisco que ha traído Santiago, que eso es una maravilla. Esos langostinos, el jamón, el todo, es que fuera serie. Es un fuera serie. Ya, gracias, Santiago. No, repito. Y además es un pilar de la academia importantísimo, porque siempre apoyando a la academia gastronómica, a los grandes personajes. Ya viste la última cosa que se hizo con el champán. El Laurent Perrier, que es una maravilla. Esto es uno de los mejores... Y hizo un maridaje espectacular. Bueno, se probaron siete diferentes champán. Siete. En cada plato llevaba un diferente champán. O sea que, bueno... A mí me encantó... Eso fue normal, un maridaje que hicimos. Pero la langosta americana, en Marbella, no se ha comido una langosta americana como esa, ¿eh? Lo que pasa es que se hacía mucho tiempo que no se hacía la langosta americana. Y la verdad es que casi todos los cocineros antiguos saben hacerla. Y muy bien, por cierto, que la hacen. Pero ya dejó de hacerse. Bueno, yo pienso que esas cosas también hay que volver a traerlas. Como el turmidor, ¿no? Una langosta turmidor de la alta escuela francesa que en España se ha dejado de hacer ya. Se ha terminado una cosa exquisita. Porque era bien canaria. Que no sabía que existía... Oye, la langosta ha terminado... No, y es una cosa que... El changurro. ¡Oh! Lo que hace. Porque claro, él tiene la materia prima. Esos centollos vivos que están así, así, así... Claro. La verdad es que teniendo buena materia prima... Bueno, hay un... Que tiene buena prima mientras rico, ¿no? No lo puedo decir aquí, pero... Pero ya sabéis, ya sabéis. Bueno, entendemos pocas palabras. Ya sabemos lo que se dice. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias, Elena. Como siempre estáis... Tú y José estáis siempre al pie del cañón en todos los sitios. Todas las noticias recogiendo... Cada lío que hay en Marbella. Cada pollón, cada historia. Todo, todo lo recogéis. ¡Qué bien! Enhorabuena. Bueno, ahora le vamos a pedir al decano de los periodistas, ya que hoy es el homenajeado, que haga una rueda con todos los miembros de la academia que hoy asiste a este homenaje para que cada uno nos puntualice alguna cosita. Así que José Luby, hoy le ha tocado a usted que es el homenajeado. Así que le cedo el micro para conocer algo. Muchas gracias, Elena, por dejarme ejercer de periodista. Mira, está Pepe Leandro, que es el alma de la academia, porque gracias a él se hacen estas cenas y, bueno, te cuesta mucho trabajo. No hablemos de dinero. No, 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 trabajo no, porque tenemos personal que colabora muy bien, que lo tenemos todo bien organizado y no es cuestión de trabajo. Se hace con mucho gusto y tenemos una cantidad de gente que en la academia, o sea, somos 17, 18 académicos ahora y todos aportamos algo siempre cuando se hace algún evento o alguna cosa y viene algún personaje o alguna personalidad que siempre tenemos aquí en la academia. O sea, que el libro de oro de la academia está plagado de personajes. Desde premios Nobel, artistas de cine, políticos, escritores, presidentes de bancos, bueno, por eso he dicho antes personalidades y personajes. O sea, que de todo hay. Muy bien, don Sebastián Caberrizo nos tendría que hablar mucho de su vino, porque él es propietario de la bodega, bueno, entre otras cosas. Es un empresario que ha luchado mucho, que ha tenido mucho empuje en la vida y aquí ahora en Marbella está feliz. Y el vino que sirve, que nos tomamos en la academia, es de su bodega. Háblanos un poco de... Tienes dos bodegas, ¿no? Bueno, participamos unos amigos o compañeros en dos bodegas en Ribera del Duero. Una que se llama Uva Aguilera, que está en la Aguilera, como el nombre indica, es un poquito más de nivel de categoría, se elabora a menos cantidad, es un poquito más elevado de precio, un poquito... Y luego del que más movemos, Vega y Zan, que es de la bodega Riberalta. Aquí el que tomamos es de la Aguilera, un poquito más decente, ya que estamos en una academia gastronómica que parece ser que entienden de vino, de comida, hay que traer calidades buenas. Y hoy que homenajeamos a José Luis hay que hacer un esfuerzo. Y aquí estamos, esperando la noche que cenemos y todos en armonía, a celebrar el gran homenaje a José Luis. Juan Carlos Luna es una institución en la hostelería de Marbella, porque en el Marbella Club es el alma, y yo me acuerdo de él, los tiempos del príncipe Alfonso, que confiaba mucho en él, y ahora la empresa es como director de uno de los hoteles de lujo de Marbella. También por el que han pasado personalidades, como últimamente con la boda de Luxemburgo, del gran duque de Luxemburgo, pues es importante todo lo que hacéis en el Marbella Club. Bueno, Marbella Club, aunque pasen personas importantes, y somos siempre es un hotel humilde, a mí me encanta la humildad, me encanta, la gente tiene miedo a entrar en un hotel de lujo, pero bueno, la hostelería es así, y nunca, nunca vamos a decir quién viene, pero bueno, ese es el secreto, la gente famosa, la gente importante, quieren descansar, estar ahí, y yo siempre digo que el hotel es así, y cada uno viene a disfrutar, a que puedan relajarse, como queremos todos cuando tenemos unos días de asueto, y es así el Marbella Club. Es una filosofía que hizo el Marbella Club, que con el Conde Rudi, y yo que soy su alumno, pues hemos seguido, y es importante. Estamos esperando al Conde Rudi hoy, no ha podido venir por otros asuntos, pero bueno, es la filosofía del Marbella Club, y yo siempre digo, empatía, nos ponemos en el lugar del cliente, y también hay un activo muy importante, que es el equipo humano que forma el Marbella Club, que es las personas que hacen que el Marbella Club siga día a día. Y enhorabuena, José Luis, por este homenaje que te lo mereces. Bueno, el Marbella Club ha sido testigo de muchas de las entrevistas, de las grandes personajes del mundo, que yo allí he realizado. Y aquí tenemos a don Cristóbal Parra, que es el alma del Hotel San Cristóbal, el Hotel San Cristóbal, en el mismo centro de Marbella, pues que tiene un gran encanto, ahora ha reformado el hotel, tiene un comedor muy de cocina de Marbella, y hoy has tenido allí una reunión importante, porque me han dicho que había sido una fabada fabulosa. Sí, la verdad. Sí, la verdad, hemos tenido una... La Academia del Vino ha hecho una cata de vino ahí, en el hotel. Hemos presentado unos platos, una base de setas, y fabadas para terminar la comida. Y la verdad que hemos degustado unos vinos muy, muy apetecibles. Vino de Vegaizán, de Rioja, de Rivea al Duro, de Somontano, y la verdad que ha sido muy bien. Bueno, ¿cómo va el hotel? Sí, el hotel ha sido... Sí, estamos reformando el hotel, empezamos la año pasado, hicimos 22 habitaciones, ahora vamos a hacer otras 22, y en el 2019 terminamos ya el hotel completo. O sea, quiere decir que en el 2019, en mayo, en junio, tendremos ya todo el hotel reformado. Hacemos, hacemos lo todos los años, lo del tema de la seta, hacemos también lo del tema de la cabra malagueña, el Chivo, y estamos muy ilusionados con empezar la temporada. Oye, enhorabuena por el homenaje que te vamos a hacer hoy aquí, que han venido gente de, coño, de Catayud, de, coño, la ciudad de tu hermano, de mi suegro, y para nosotros es un orgullo estar aquí, y estar contigo representándote, a la familia, y a nosotros mismos. Oye, enhorabuena. Pues muy bien, muchas gracias. Don Antonio, por favor. Antonio. Aquí estamos con el vicepresidente de la Academia Gastronómica de Marbella, es una personalidad en Marbella, ¿quién no conoce al doctor Díaroca? Don Antonio Díaroca. Sobre todo mis amigos, sobre todo mis amigos. Y a su hermano, don José Luis. Soy muy conocido por mis amigos. Bueno, él es hijo del que fuera capitán de la Guardia Civil de Marbella, que luego terminó de coronel. Hace muchos años. Hace muchos años, pero que era una institución en Marbella, cuando Marbella, por aquí pasaban personalidades de alto relieve. Muy bien. Tú eras testigo de aquello. Exactamente. Yo he sido testigo, he sido notario de la actualidad, como buen periodista, que, bueno, lo de bueno hay que dejarlo aparte, pero sí, como periodista que trabajaba diariamente en el tema. Háblanos un poco de la Academia. Pues mira, la Academia es una institución de Marbella que tiene aproximadamente unos 30 años. Tenemos ya. De los primeros fundadores, que éramos 21, 22, quedamos la mitad, porque por razón de edad muchos se han marchado. Entonces, todavía seguimos con el mismo espíritu de siempre, espíritu de amistad, espíritu de solidaridad entre nosotros y defendiendo la cocina y la comida de la región. Estaba el juez. Había muchas personas muy queridas para nosotros y hasta hace bien poco que se nos ha marchado un procurador que es Guillermo Leal. Ah, Guillermo Leal. Que no sé cómo nos vamos a apañar sin él, porque era un alma de la Academia. Exacto. Así que estamos muy, muy doloridos últimamente. También los hermanos de Siete Puertas. Sí, estaban los hermanos de Siete Puertas, estaba el juez Gonzalo, justo el director del Don Pepe. Había una serie de personas también muy queridas de Marbella que las echamos mucho de menos. Y tenemos que ir poco a poco rellenando estas faltas con gente más joven, que es lo que estamos haciendo, para que la Academia siga adelante. También echamos de menos esta noche a nuestro presidente, que es el doctor Sánchez Canto, que por motivos familiares no puede estar aquí, pero que lo estamos echando mucho de menos, porque también es el alma de la Academia. Pues muy bien, doctor. ¿Quiere usted decir alguna cosa más? No, nada, que tu homenaje, el haberte hecho hijo adoptivo de un pueblo, de tu tierra, pues es muy merecido, que es sumamente merecido. Y como yo voy a decir en mi pequeño discurso, pues eres amigo nuestro de la Academia, eres correspondiente nuestro, nos has ayudado mucho, y que eres una institución. Tú sí eres una institución aquí. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya me dijo, me devuelve el micro y bueno, pues vamos a ver si quiere hablar. ¿Alguien más? Que no vengan más de los que están. Que no vengan más de los que están. Si viniera alguno más, que Dios con su infinito poder, que Dios con su infinito poder, me quita la ganadilla. Amén. Buenas noches a todos, queridos amigos. Como vicepresidente de la Academia Gastronómica y en sustitución de mi presidente, el doctor Sánchez Cantos, con motivo familiar de los que están aquí, os doy la bienvenida a todos vosotros, principalmente a los que vienen de fuera y a los verdaderos protagonistas de esta noche, que es el alcalde de Villafeliche, que lo tengo aquí a mi lado, Agustín Esteban, Agustín Esteban Caro, y de su primer teniente alcalde y concejal de turismo, está aquí a mi lado también. Miguel Ángel. Miguel Ángel, muy bien. Así como a distintas personalidades que estoy viendo aquí también, como son el director del Marley Club Hotel, los representantes del Ayuntamiento de Estepona, que también les doy las buenas noches, y a todos vosotros. Un momento, un momento, un momento. Manolo tengo apuntadores, y también a nuestro, a mi querido, a mi querido concejal, que él sabe que para mí es mi concejal favorito, que es don Manuel Carreño. Lo ha arreglado, lo ha arreglado. Lo ha arreglado. Lo ha arreglado. Es el exceso de la Academia. Muy bien, muy bien, muy bien. Y Ricardo Arrán, que es una institución dentro de la Costa del Sol. Ya, ahí queda todo. Todo ello es con motivo de la entrega del título de Hijo Predilecto de la ciudad de Ville Felice, una entrañable ciudad de Zaragoza, que yo me la he repasado un poquito, y he visto los monumentos tan bonitos que tiene el campanario de la iglesia, tan bonito, y he estudiado su historia de la fábrica de pólvora, que fue la pólvora que usaron en el sitio de Zaragoza, y también tiene fábrica de cerámica, efectivamente. En fin, con este motivo, os doy la bienvenida a todos. Yo no soy quién para glosar la vida y la trayectoria profesional del homenajeado José Luis Llague, porque José Luis Llague tiene una vida tan grande, periodística y humana, que se podía escribir un libro con la vida. Entonces, pero, os puedo decir como algún botón que es, pues yo que sé, el fundador del CIT, cuyos estatutos los hizo él, los primeros estatutos que tiene los hizo él, también tuvo muchas relaciones con gente de Marbella desde hace 50 años, cuando, que él ha vivido, ha vivido el nacimiento de la Costa del Sol, prácticamente. Ha tenido interviews con los principales artistas de cine de Hollywood, que han estado aquí, Sean Connery, el director de La Vuelta al Mundo en 80 días, Edgar Neville, yo podría decir una lista enorme con el Reifa, al cual lo recibió en el aeropuerto, él fue el primero que lo recibió y el único que le dio, le hizo un interview. Y supongo yo que a través de, exactamente, supongo yo que a través de, algo haría para que el rey Fad diera dos millones de dólares para hacer las casas de las albarizas. En fin, podía estar hablando, se podía escribir un libro de él. Sí, mucho. Así que, ya lo único que me queda deciros es que José Luis Yahweh es nuestro amigo, amigo de la Academia Gastronómica. Siempre nos ha elogiado, siempre nos ha programado en todos sus artículos y en todos sus reportajes. Y es nuestro amigo, como he dicho, y es nuestro, ¿cómo se dice? ¿Embajador? No, no, no. ¿El correspondiente? Nuestro correspondiente. Correspondiente. Nuestro correspondiente. Allá donde se encuentre. Correcto. Allá donde se encuentre serán nuestros correspondientes. Y, en fin, ya no me cabe decir más. Simplemente que paséis, los que venís de fuera, que paséis un tiempo muy feliz aquí en Parbella y que aquí tenéis vuestra casa. Y la cosa que yo quería decirte, ahora con ellos, es que yo, cuando era pequeñito, vivía en Cataluña y allí aprendí a leer y escribir. En catalán. Con siete años. Aprendí en catalán. Pero yo aprendí allí a leer y escribir en el Valle de Arán. ¿Y sabéis quién me enseñó a mí a leer y escribir? Don Ángel. Don Ángel era un maestro de Zaragoza que debía tener, para mí era un hombre mayor, pero debía tener 26, 26 años, no creo que tuviera más. Que lo destinaron allí. Y mi padre refirió, allí en mi casa, dice, Don Ángel se va, vais a estar unos cuatro días en clase porque va a casarse. Se fue a Zaragoza, se casó y se trajo a la mujer al Valle de Arán, que es donde yo vivía, al último pueblo de España. Don Ángel. Hoy no sería posible que Don Ángel me enseñara a mí a leer y escribir. Hoy no sería posible. Y hasta que no sea posible eso, que un Don Ángel aragonés o extremeño o andaluz lo destine a Cataluña, no vamos a parar. La verdad es que para Miguel Ángel, para mi tía de Tecate y para mí es todo un honor poder estar aquí en Marbella acompañando a esta Academia Gastronómica de Marbella, como no, especialmente a todos los amigos que habéis venido. Veo que había gente de Marbella, de Estepona, no los conocía a todos, pero bueno, nosotros los seguimos conociendo y ha sido en principio una gran sorpresa y cuando sales de tu tierra y vas al exterior pues piensas que a lo mejor, no sé, seguro que vas siempre bien recibido, pero en un principio veo un ambiente muy agradable y muy bonito que enseguida hemos captado a todos los míos como yo. Y por supuesto, buenas noches, don José Luis, don José Luis ya de normal al que aquí hemos venido para poder darte en persona el acuerdo plenario por el cual se le concede ser hijo adoptivo de Villajarriz. El acuerdo plenario te puedo decir que es no es por mayor absoluta no es por mayor absoluta, fue por unanimidad, es decir, no es por mayor absoluta, la mayor absoluta significa que si tienes 10 ediles, pues si él te ha dicho que sí, tres que no, 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 fue por unanimidad el darte el título de hijo adoptivo de Villafeliche que le será concedido el día 3 de agosto a las 17 horas en la iglesia, no, la receta, a las 19, se haya marcado, el 3 de agosto a las 19 horas en la iglesia parroquial de Villafeliche que se llama la iglesia de San Miguel y que será bajo un concierto para toda la población. Una iglesia que si podéis venir, queréis venir a nuestro pueblo podéis comprobar que veréis la gran importancia que Villafeliche tuvo en etapas anteriores a las de ahora. Porque claro, los pueblos en Aragón poquito a poco, esto es otra cosa, aquí tenéis otro mundo, en Aragón pues los pueblos poquito a poco se van quedando sin gente, la gente mayor se va muriendo y la verdad que son pueblos pequeñitos, pero en Aragón somos 731 pueblos, Aragón, imaginaos, es decir, sobramos, no es que sobremos, pero si nos juntaran a todos, pues bueno, pues seríamos más grandes, pero en todo caso es lo que hay, ¿no? Villafeliche es un pueblo que tiene una capacidad para 1.500 habitantes, estamos en la comarca, en la comarca de Giloca, nos baña, como su nombre dice, el río Giloca, situados en medio de Calatayud, que está a 18 kilómetros y de Aragón que está a 15 kilómetros, ciudades monumentales, muy cerquita del monasterio de Piedra que seguramente muchos de ustedes habrán estado y si no, pues la verdad es que merece la pena conocerle. Vamos a ver, tiene una ubicación también muy cerquita de la laguna Ayocanta, la única laguna asalada de toda Europa, La Roca es bonito, Calatayud, extraordinario, tiene toda la zona del Mudéjar con torres de pueblos preciosas, entre ellas también la de Villafeliche y la de Fuentes, donde él es natural. verdaderamente, es un pueblo pequeñito, pero es un pueblo como todo, pueblo aragonés, pueblo noble, pueblo acogedor, pueblo que si llegaréis a venir, pues podéis comprobar cómo la gente enseguida te arropa, ¿no? Y estás ahí, ¿no? Y verdaderamente, bueno, pues Villafeliche es así, es un pueblo pequeñito, pero que, que bueno, que ha tenido su importancia histórica con las fábricas, con las fábricas de pólvora de Villafeliche, las reales fábricas, porque eran siempre del rey correspondiente en cada época. Villafeliche se llevaba produciendo pólvora desde el año, desde el siglo XVI. Imaginaros si han pasado reyes, pues siempre eran las reales fábricas. Tenemos concedida la medalla de oro por el Consejo de Ministros cuando era presidente del Consejo de Ministros don Antonio Moria Montaner, tenemos concedida la medalla de oro por el Ayuntamiento de Zaragoza en defensa de los sitios de Zaragoza como todos sabréis también la guerra de independencia donde Agustina de Aragón con su cañón pues toda la pólvora de Zaragoza Aragón usó para la defensa venía de Villafeliche siempre escondida a través de haces de paja de carretas como podían hasta que los franceses descubrieron de dónde venían y nos volaron todo. Y la otra parte importante de Villafeliche y usted ya suelo es su cerámica. La cerámica que era la que se utilizaba todos los días la del plato la del envasador la de la escurridera la del salero la de la cuchara es decir la del cuchero es decir la cerámica que Doteño Luis ha conocido que la cerámica de siempre el botijo la tinaja es decir esa cerámica que se utilizaba pues para la vida diaria de lo que era la población tanto de Villafeliche como de otras partes ¿no? Y luego tenía una loza fina sobre todo del siglo XVIII una loza fina en la cual por si venís también tenemos un museo un museo muy bonito de cerámica de los siglos XVIII XVII XVIII y XIX que es un museo no es grande pero es un museo muy agradable y bueno esas serían las dos piezas fundamentales de la historia de Villafeliche la fabricación de la pólvora y la cerámica y luego todos sus monumentos iglesias tres ermitas un monte calvario con catorce capillas más ya tenemos el museo del ermitaño y bueno todo lo que es el casco antiguo son mudéjar todo lleno de bodegas son pueblos son casitas estrechas también como aquí en el museo de Andalucía hay muy altas y la verdad es que ese es nuestro pueblo y eso es lo que yo quería un poquito también que conocierais porque también también venimos a eso a que podáis conocer también nuestro pueblo y bueno ya me voy a centrar en don José Luis porque al fin y al cabo pues aquí lo tenemos para darle este pequeño homenaje entre amigos y fue digo la verdad yo no lo conocía don José Luis no lo conocía hasta que don Antonio Montiel que por cierto se ha excusado porque tiene el viernes tiene una exposición en Estepona no, en Antequera perdón en Antequera ya lo haces en Antequera tiene una exposición en el viernes y está muy liado y va a venir pero bueno a Antonio Montiel el año pasado le hicimos pregonero y le concedimos el premio Trevillano en Villafeliche estuvo con nosotros cuatro días y a través de su visita de don Antonio Montiel fue cuando conocía bueno pues algo conseguía algo conseguía con su con su con su con su periódico la tribuna de Andalucía y verdaderamente pues bueno a través de ahí nos mandamos una serie de correos electrónicos estuvimos y ya vi su historial y me pareció que un señor aragonés que había nacido en un pueblecito pequeñito como es Fuente de Giloca está a cinco kilómetros de Villafeliche su pueblo pues yo creía creía pensé en ese momento que este señor pues tenía que tener un pequeño homenaje sencillo homenaje de un pueblo también pequeño vecino al suyo de Aragón porque él se siente aragonés ¿no? también se siente aragonés y fue el que yo propuse a mi ayuntamiento el poder el poder nombrarlo hijo adoptivo de Villafeliche que casi sería hijo adoptivo de Aragón ¿no? en esa en esa cápsula amplia que yo quiero que yo quiero que yo quiero abarcar y verdaderamente pues bueno pues eso es lo que yo llevé a pleno el día 6 de noviembre de este mes y como decía por unanimidad se le concedió se le concedió el ser el día 3 de agosto recibe el título de hijo adoptivo de Villafeliche y especialmente 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 porque creemos que 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 sobre todo también eres eres un aragonés un aragonés y siempre lo has publicado en todas tus revistas siempre ¿eh? porque creo que tienes un cariño especial a la comarca de Calatayud ¿eh? y también como no pues bueno pues bueno pues a pueblos como es el tuyo Fuentes y también Villafeliche ¿no? porque subías con tu tía la lotera de Calatayud la señora de Carrao subías a Villafeliche a comprar tus cacharritos de cerámica ¿no? y también creemos porque creemos que creemos que se lo mereces porque todo todo tu historial todo tu historial toda tu toda tu profesionalidad dentro del periodismo lo has dedicado pues a la a la costa del sol al campo del girartal y muy especialmente a Marbella este señor pues bueno pues ha puesto su granito de arena o su montón de arena para que Marbella hoy en día sea conocida sea conocida en el mundo ¿eh? y porque también creemos que que bueno que que también merece un recuerdo tus antepasados porque sus antepasados su tatarabuelo los Ormaz Bernabé ¿eh? también del 100 de Villafeliche tenían fábricas de pólvora en Villafeliche y hacían hacían el traslado de la pólvora con sus carretas y sus mulas porque si ustedes bajan a la plaza mayor de Sevilla verán el nombre de Villafeliche porque bajaba iban con carretas y con mulos ¿eh? no había camiones iban a Sevilla o iban a Valencia o iban a Galicia y luego transportaban otras cosas igual al carro de los camiones bueno que dejan un producto y traen otro y ellos iban a Valencia y traen naranjas iban a Galicia y traían pues bueno pues pescado ¿no? ¿tú recuerdas el Congriu? José Luis el Congriu el Congriu el Congriu una esquífice el Congriu el Congriu seco el Congriu seco que no sé si aquí se le va a conocer porque es muy específico de nuestra zona ¿eh? el Congriu seco es una auténtica barbaridad es una maravilla hay gente que no le puede gustar lo entiendo también ¿no? pero es una gozada comer un platito de garbanzos con Congriu o de patatos con Congriu o de salsa o asado verdaderamente pues bueno yo creo que don José Luis vamos a hacerle entrega ya vamos a hacerle vamos a hacerle entrega del acuerdo plenario por el que se le va a conseguir ser hijo adoptivo de Villapilche a ver pues lo voy a leer porque creo que tiene que ser así a ver el Ayuntamiento de Villapilche provincia de Zaragoza doña Ana Barrado Roberto secretaria interventora del hermelerísimo Ayuntamiento de Villapilche certifica que en sesión plenaria extraordinaria de fecha 6 de noviembre de 2017 se aprobó entre otros el siguiente acuerdo cuyo tenor literal se transcribe punto segundo acordar si procede el nombramiento como hijo adoptivo a don José Luis Yahweh Ormán Don José Luis Yahweh Ormán nacido en Fuentes de Jiloca en la comarca de Galatayud provincia de Zaragoza el día 5 de julio de 1935 tiene un impresionante historial periodístico que ha estado especialmente vinculado al mundo del turismo aunque también otros éxitos de interés internacional es directivo de la tribuna de Andalucía y Marbella Tribune desde su fundación en 1985 y considerado decano de los periodistas de la Costa del Sol y el campo de Gibraltar y aunque reside en Marbella nunca ha olvidado sus orígenes como aragonés y el amor a esta tierra a esta nuestra tierra visto el expediente de referencia por los 5 miembros presentes de los 5 que integran el número de derecho corporativo se acuerda por unanimidad único conceder a don José Luis Llagro de Ormá el título de hijo adoptivo de Villafelix como reconocimiento a su positiva labor de apoyo y difusión del municipio de Villafelix y de la Comerca de Galatayud y por haber demostrado cualidades méritos personales y servicios prestados en beneficio y honor de este pueblo que alcanza consideración indiscutible en el concepto público todo ello de conformidad con la ordenanza de fecha 24 de julio del 2012 publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 128 de fecha 7 de junio del 2013 por la que se aprueba el reglamento de honores y distinciones del excelentísimo Ayuntamiento de Villafelix el mencionado título le será entregado el día 3 de agosto de 2018 a las 19 horas en la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel durante el transcurso de un concierto ofrecido a toda la población y para que así coste y surta los debidos efectos donde proceda expido el presente por orden y con el visto bueno del señor alcalde de Villafelix a 9 de noviembre del 2017 y firma el puño y el de la y el de la y el de la y el de la y la firma gracias esta notificación que es que para mí es muy entrañable y es un mérito que estaba yo deseando que recibir así que muchas gracias y muchas gracias al Ayuntamiento las gracias a los concejales y bueno gracias a los y y y a la y a la y a la y a la y Gracias.